El Instituto Municipal de Cultura, en conjunto con el DIF Municipal, llevaron a cabo hoy la primera muestra de altares en la explanada del Parque del Palomar, donde se levantaron 33 altares. Carlos Ulloa, coordinador de centros comunitarios, informó que el objetivo de este tipo de eventos es el promover las tradiciones mexicanas, además de aportar con el desarrollo económico, ya que también se instalaron 30 stands de comida. El programa de actividades incluye el desfile previo de las Catrinas Gigantes que recorrieron algunos puntos de la ciudad, concluyendo su recorrido precisamente en el Palomar. El coordinador expresó que se esperan alrededor de unas 600 o 700 personas en el transcurso del día. El evento tendrá lugar hasta las 18 horas. Michael Jackson fue recordado por el Centro Comunitario Popular, mientras que otros centros homenajearon a Luis Donaldo Colosio, Capulina, María Félix, al general Felipe Ángeles, Hidalgo, Che Guevara y a policías municipales. Informo para TV Diario, Elena Trejo. Gracias por ver el video.